Y ese chiquitito que ven ahí puede ser más de una hora Amigos, miren, ya está la princesa, miren su cola Dime es que mi prima me trajo de Cusco En invierno tú no puedes dejar tu carro y ahí, amigos, porque cuando pasas En realidad, yo sé que es español, pero me gusta Amor, si la bebé quiere dormir, lo va a hacer, ¿ya? Y sí, amigos, esto fue algo súper rápido, verduras hervidas, carne ¿Mi amor, ya te lavaste los dientes? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos miércoles 13 de noviembre del 2019 Y son las 12 y 39 de la tarde Y el clima a la hora de hoy es de menos 6 grados Pero el Real Feel es de menos 9 grados Y sí, amigos, está mucho más caliente que la mañana Y mucho más caliente que la madrugada Porque en la madrugada el Real Feel era de menos 22 grados bajo cero Y sí, chicos, yo se los compartí por Instagram Así que los que me siguen por Instagram saben que esto es verdad Les quería comentar que a Leia por fin le creció el cabello Y ya le pude hacer una colita aquí, tiene una colita, amigos Y también les quería comentar que ahorita mismo estoy convirtiendo El blog que ustedes seguro ya vieron Y pues recién se está convirtiendo Ya van como dos horas, amigos Y le falta todavía, miren cuánto le falta Y ese chiquitito que ven ahí puede ser más de una hora Bueno, después que se convierta Tengo que subirlo pues a YouTube Y la subida a YouTube también es otra historia, amigos Y sí, lo que les quería comentar que ahorita mismo nos estamos yendo Bueno, ahorita mismo no, porque estoy sentada todavía Pero de aquí a 5 minutos vamos a salir al banco Porque tengo que ver algunas cosas de mi tarjeta Tengo que hacer unas diligencias, ¿no? Pues la Katy, unas diligencias Y también vamos a ir a donar la ropa que tengo en mi carro David puso la ropa para donar Las cosas que tenemos para donar en mi carro Y nos hemos olvidado ahí Como yo ahorita no estoy sacando el coche de la bebé Porque hay bastante nieve Entonces me olvidé que tenía las cosas Las cosas en mi carro Espero que los esmaltes de uña que tengo que donar No se hayan congelado ¿Ustedes creen que se hayan congelado? Ojalá que no, amigos, la verdad Pero vamos a ir a donar eso Ustedes saben, hay ropa también de Gabrielito Hay ropa mía, de David Pero de la bebé sí no hay ropa Porque la ropa de la bebé yo siempre se la doy pues a la prima de David A la bebita de la prima de David Y nada, amigos, esto nomás les quería comentar Que estamos haciendo Yo voy a tener que dejar este video Yo quería que esto se termine de convertir Para poderlo subir a YouTube Mientras yo salgo a hacer mis cosas Y cuando ya vuelva ya estaba listo Pero por lo que estoy viendo esto se va a demorar En el carro y luego voy a entrar Estoy diciendo que voy a calentar el carro ¿Vamos en tu carro o en mi carro, amor? En mi carro Porque tenemos que llevar a ver las cosas que tenemos para donar ¿Ya ves tu carro? ¿Está en el cuarto? Está en mi casaca que está ahí Le vas a poner sus botas, ¿verdad? Uh-huh Ah, vas a salir y vas a entrar al toque Te estoy diciendo que esto lo voy a prender en el carro para que alentarlo Ok, ok, ok Amigos, miren, ya está la princesa ¡Miren su cola! ¡Ay, mi amor! Ya tiene cabellos ¿Qué, mi amor? Ya está lista para salir Con sus escarpines de Perú Traídos de Cusco ¡Qué belleza! Miren todas sus cosas, ve Tiradas en el piso Como siempre Amigos, miren Yo estoy con estos escarpines Que mi prima me trajo de Cusco ¿Saben qué? Estoy sintiendo que me pica un poco Y eso que estoy con pantalón por debajo Pero siento que me pica, amigos No sé, yo estoy loca, creo Pero ustedes saben que yo estoy alérgica a algunos materiales Y parece que este es uno de esos Pero miren, están hermosos Y sí Ahora sí, ya nos vamos Amigos, ya nos estamos yendo Y miren Es así como luce afuera Ay, mi amor Si está esperando que saque mi carro Porque no puede dejar En invierno tú no puedes dejar tu carro Y ahí, amigos Porque cuando pasa el que limpia la nieve Pues si encuentras tu carro Ahí te pueden poner una multa Así que voy a moverme Bueno, amigos Ya estoy en el carro El escarpín se me ha levantado un poco Está tocando mi piel Me está picando Voy a A ponerme bien Solamente a un lado Estoy esperando a mi amor Sí, está Terminando de cuadrar su carro En nuestra casa Bueno, en el parqueo No Adentro de la casa No vaya a querer que adentro de la casa Ay, qué difícil es ponerse Un zapato En el carro En el carro Y sí Está poniendo llave en la casa Y de ahí va a venir, amigos Por aquí No he sentido el frío Les contaré que ahorita saliendo Como salió un ratito Ni menos de un minuto He estado afuera Y entre el toque al carro No se siente el frío Cuando es así Así de rápido ¿Verdad? Porque tu cuerpo todavía está caliente Pero obviamente Si te quedas más de un minuto afuera Ya tu cuerpo empieza a sentir frío Y más frío Y más frío Esa sí Ah, pero acá atrás Se la lleva el correo Porque estoy esperando Que me llegue mi carnet de residencia Porque lo tuve que renovar Ya que después de cinco años Ven, si tienes que renovarlo nuevamente Para el carnet de residencia Pero es algo así nomás Que renuevas Y de ahí te lo damos, amigos Y sí Nada más Ahorita nos vamos a ir ahí Donde ya les dije Por ahí está la calle ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi vida? Se engrie como ustedes Se engrie como ustedes, amigos Ya, mi amor Esta canción de Rosalía No entiendo lo que dice en realidad Dijo que es español Pero me gusta El amor o cano como Honduras Y solo una calle en la figura Y todo lo aprendí la sagrosura Ha llegado algo para mí Es de... No sé Pero creo que son las cositas Oh El vestido de Dress Lily Que faltaba, amigos Pero yo ya hice el video, ¿verdad? Ya hice el video ya Lo voy a abrir aquí Uh Este vestido está bonito Yo creo que se me entra Mi amor, si está... Este está bien bonito Está bien... Uy, se siente rico No voy a picar Lo puedo usar para Navidad Está bonito Miren, amigos Miren Está bien bonito Vamos a ver Si también se me ve bonito Pues cuando me pongo Ay, no Yo me paso por abrir aquí, amigos Gracias, amigos Miren Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno amigos, vamos a agregar la gelatina que ya preparamos a este tazón donde está nuestra leche batida. Al mismo tiempo que van agregando esto, tienen que batir, ok? Música Amigos, esto ya está. Ahora lo que voy a hacer es ponerlo en vasitos y de ahí a la refrigeradora. Música Bueno amigos, por aquí está mi gelatina con leche. Me salieron 16 vasitos. Así que lo voy a dejar de 30 a 1 hora, ok? Y eso ya va a estar listo. Amigos, amigos. Amigos, Gabrielito les quiere mostrar su bola de nieve que lo ha traído de afuera y lo ha dejado en el congelador para que no se derrita. Bueno, ahí lo está cuidando. Y a mi amor, vete lo que se vaya a retirar. Y bueno, ahí lo está cuidando él. Bueno amigos, yo les quería decir que sería chévere que ustedes puedan hacer eso en su país y venderlo porque es muy rico. Es algo que no es tan... O sea, no es algo que sea... Que lo puedes encontrar en cualquier lado. Por decir, cuando yo compraba en mi vecindario, solamente tenían gelatina, tenían marciano, tenían flan, pero no tenían ese tipo de gelatina con leche. Así que si ustedes lo pueden hacer, pueden hacer para que lo vendan amigos. Les saldría una ganancia y pueden verlo como un negocio. Por decir, no recuerdo cuánto cuesta más o menos la leche en mi país. Pueden hacerlo con leche Gloria, leche Live, con cualquier leche. Pero vamos a poner que lo hagan con leche Gloria. Cada leche está tres y tantos. Pónganle 4 soles, ok? 4 más 4 son 2 leches, 8. La gelatina cuesta creo que entre un sol 50, 70, 2 soles la verdad que no recuerdo muy bien. Pero pónganle que cada gelatina cueste 2 soles, serían ahí 4. Serían 4 soles, ok? 4 más 4, 8. Más 2, 10. Más 2, más 12, ok? Ok, de 12 soles que gastes amigos y cada uno de esos lo puedes vender a 2 soles, vas a ganar el doble amigos. O sea, lo que invertiste y aparte, y aparte un poquito más vas a ganar. Vendrán a 2 soles, a 2 soles 50 o a 3 soles, a cuando tú quieras, pero salen 16 vasitos. Calculen que sea solamente un vasito, hágalo con tacitas medidoras, porque yo lo he hecho con tacitas medidoras y solamente ha sido un vasito amigos. Así que lo pueden hacer para su negocio amigos, anímense. Y por aquí, amigos, ahora mismo voy a preparar mi último flan que me queda, ya no tengo más flan. Ahora tengo pura mazamorra morada de sobre. Y una carapulcra más que me sobra. Pues espérense. Y si tengo más flan. Estaba mal amigos, si tenía más felizmente. Bueno, voy a preparar flan porque aquí a mis hijos y a mi esposo les gusta. Es mío. Es de él, dice. Bueno amigos, yo voy a preparar el flan, ok? Amigos, por aquí tengo un litro de leche. Esta leche no es evaporada, ok? Y lo único que estoy haciendo es agregarle el flan y molte, amigos. Ahora solo tengo que esperar que el flan hierva a fuego lento, amigos. Y sí, queda un hervor y listo. Después lo pongo a las tacitas y a la refri también. Más fácil imposible, amigos. Amigos, miren, estoy sacando esto que hicimos después de una hora. Y miren, es súper suavecito, amigos. Miren, miren. Es riquísimo, amigos. Súper recomendado. Háganlo para los ingredientes de casa, para ustedes, para negocio. Está súper riquísimo. Miren, Troxys. Troxys, quiere salir. Quiere irse a la calle. El vagoneta, Ceci. Es guau, guau, es miau, hija. Miau, miau. Amigos, por aquí seguimos. Ya mis hijos ya están bañados, los dos. Y en pijamados. Lea está usando de pijama. Hace poco tiempo nomás le compré, amigos, una pijama de 18 meses, pero le queda muy chiquito. Parece que se me han cogido en la lavadora, en la sacadora, mejor dicho. Así que ahorita no tiene pijamas. Estoy utilizando esos politos de ella. Los politos que se me manchan así por alguna y otra razón. Miren, ese de aquí está con esmalte de uñas, pero miren, se manchó en Perú, no sé ni cómo. Y eso yo lo pongo de pijama, amigos. Eso es lo que yo hago con la ropita que ella mancha. Y si es manga larga y puede dormir con eso, pues ella duerme con eso. Están mis bebés. Listas y preparadas. Para dormir, pero todavía tienen mucha energía. Le gusta que le pide a Romano porque juegue con ella. Solapamente nada más. Amigos, le aún siguen los quehaceres del hogar. Ella sigue ahí haciendo su shopping. No se ha enterado que es tiempo de dormir. Es hora de dormir todavía. Ay, amigos, quiero que ella se duerme la bebé para poder ponerme a trabajar en los videos. Pero nomás no se quiere dormir. Señorita, ya es tarde para hacer. No sé, ya el mall ya cerró, ya. Mi chirri ya se lavó los dientes. Le he dicho que tiene media hora para ver televisión. Y ya después de eso, a la cama. Ahora la otra, miren, miren, miren. Cómo le sigue a su hermano. Amigos, por aquí reportándome nuevamente. Estaba así, miren. Estaba así. Estaba viendo un blog que he editado para el día de mañana. Pero para ustedes, ya ustedes ya lo vieron. Estaba ahí mirando lo que había editado para ver que haya quedado bien. Ya no está la mancha. Como por arte de magia. Va y viene. Bueno, amigos, por aquí ya son las 12 de la madrugada. Bueno, 11 y 56. 12 de la madrugada. Y mi amor, si todavía no llega. Pues él trabaja una hora desde donde nosotros vivimos. Y hoy día va a salir tarde, pues, porque tuvo que cubrir el turno de la tarde. Mis bendiciones ya están dormidas. Yo tengo sueño. Pero estaba avanzando en algunos videos. Ustedes saben, como siempre. Pero saben qué. Ya tengo que ponerme a hacer otras cosas. Y yo ya no les voy a poder grabar, amigos. Así que voy a despedir el blog del día de hoy. Ustedes no crean que yo de aquí me voy a dormir. Ya quisiera, brincos diera. Pero tengo que hacer más cosas. Así que, nada, amigos. Ya saben, darle like si les gustó este vlog. Suscríbansese a 1 a 8 horas. Tiven las notificaciones. Y no se olviden de darle click a la campanita, que es lo más importante. Para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vlog. Chau, chau, amigos. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau.